A ver, lo que te tenía que contar. Joven revela a su mejor amiga que está enamorada de ella y su respuesta se vuelve viral. Las jóvenes son de España, de acuerdo a lo que Ara ha contado en su cuenta Ara-02, donde tiene más de 129 mil seguidores. El video que se viralizó tiene más de 12.3 millones de vistas. Y en los comentarios se leen respuestas como En el video se ve nerviosa Ara, quien le dice a Abby Lo que te tenía que contar es que estoy muy nerviosa, que llevo mucho tiempo que estoy enamorada de ti. Le confesó a su amiga Abby con mucho nerviosismo. Después le aclaró que no era ninguna broma para TikTok y añadió Después de eso se quedaron mirando unos segundos y la respuesta de Abby pudo haber sido muy desilusionante para Ara y para sus seguidores. Pero al parecer todo fue bueno, porque le dijo Después de hablar a ambas sobre el tema, ambas se echaron a reír. Al parecer ambas chicas están saliendo para ver si pueden tener una relación amorosa. Ara sube videos en donde está con ella y todo indica que sí son pareja. En un TikTok Ara comunica junto a Abby que hablarían sobre el tema para saber qué resolverían sobre su relación. Sin embargo, todo parece ser que el amor está en el aire y ellas han demostrado una serie de publicaciones en TikTok que se quieren de forma romántica. Después de todo, el que no arriesga no gana. Y al parecer, esta chica salió ganando. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.